¿Qué es la discapacidad visual en Bogotá? También que hayan programas donde los reporteros son los ciegos de los distintos departamentos. Tenemos corresponsales ciegos en 19 departamentos donde ellos semanalmente hacen un programa que se llama INCI Noticias y lo que ellos reportan es la agenda pública de discapacidad en sus regiones. La parrilla de INCI Radio es muy diversa y es muy rica. Hay programas de inclusión laboral, educación inclusiva, de tecnología para ciegos, de temas jurídicos. Yo tengo un programa de las cosas al derecho que es especializado en temas jurídicos para la discapacidad. Es decir, son todas las temáticas pensadas y especializadas para personas con discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? Y ustedes que están vinculados a los medios lo saben mejor que nadie. Entonces, como hay tanta tendencia a pensar todo de la manera visual, es importante que abramos espacios para que dialoguemos en torno al tacto, al olfato, al gusto y a los otros sentidos de la percepción. Esa es la intención con INCI Radio. Para mí estar en INCI Radio es muy importante porque gracias a lo que hablamos aquí en nuestros programas, en mi caso, pues, como les digo, puedo ayudar a los usuarios. Hablamos de la biblioteca, de la inclusión de nuevos libros, de nuevas cosas y, pues, para mí siento que es un papel algo importante. La proyección que tenemos de INCI Radio es darle sostenibilidad a la parrilla, ir creando nuevos programas acordes a la programación que tiene la institución. Es decir, en la parrilla de INCI Radio se refleja la estructura y el organigrama del Instituto Nacional para Ciegos. Es decir, que las distintas dependencias, cada uno tiene sus programas y esa es como la idea, ir consolidando la parrilla en torno a los proyectos y los programas que tiene el Instituto Nacional para Ciegos. INCI Radio lo pueden escuchar entrando a www.easy.gov.co, es el app, INCI Radio, o también a través de una aplicación que se llama INCI Radio, que la encuentran en las tiendas de sus smartphones, tanto Play Store como App Store.